Una mujer fue localizada maniatada y con un impacto de arma de fuego en la nuca. Hasta el cierre de esta edición seguía luchando por su vida. La mujer habría sido bajada en mototaxi en un fraccionamiento chula vista en Tlajomulco de Zúñiga. Para médicos fueron quienes la localizaron maniatada. La mujer es reportada en condición grave. De los posibles causantes de la agresión a la mujer, no hay datos. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.